Si muero primero que tú Yo acá me espero sincero como siempre fui Si muero primero regresarás a este lugar Si muero espero y espero Dime si muero primero que tú Yo acá me espero sincero como siempre fui Si muero primero regresarás a este lugar 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 Gracias por ver el video